3 de las SUV chinas más vendidas en 2023. Empezamos con el Chang'an CX-70, con un motor Blue Core 1.5 con turbo y 148 caballos de fuerza. Este 4x2 de tracción trasera cuenta con un control de tracción y asistente de salida en pendiente. En cuanto a su consumo, varía entre los 9 y 16.7 km por litro. En segundo lugar tenemos al Jack JS-2, sexto en ventas en el primer cuatrimestre de 2023, con un motor 1.5 y 111 caballos de fuerza. Ofrece 7 versiones, 5 mecánicas y 2 automáticas. Si bien solo dispone de 4.2, tiene control de tracción y remata con un consumo que bordea los 15 km por litro. Y terminamos con el MG ZS, el segundo lugar en ventas actualmente. Cuenta con un motor 1.5 y 114 caballos de fuerza, además de operar bajo la norma Euro 6B. Por último, su consumo está entre 11 y 17.4 km por litro en su versión mecánica y 11.3 y 17 km por litro en su versión automática. Si quieres completar el top 10, ingresa la nota en nuestro blog.